Siarte y ponerte en mí, es escalofriante, darte de frente, hacerte sonreír. Ya, ya, muchas veces conocerme, y es muy fácil especular, y no lo juro, eso es humano y natural, oye. A veces uno cree saber de los demás, pero ni un 20% es decir ni la mitad. Todo lo que yo he vivido, ya son 39 aquí desde que yo sigo, no pudieron mi enemigo, nada, oye. Y la verdad, sacando cuentas, mirando al espejo, yo fui mi único enemigo, parezco palasperco, cada día más terco, sin disciplina para que estén el talento, pero Diosito me dio otra oportunidad, dejó de la cara y no me empezó a bajar, N.I.C.K., Colombia a mí me hizo renacer, en verdad la palabra tiene poder, ni quién iba a apuntarle, ni quién iba a creer, ni quién iba a creer, ni quién iba a creer que no vuela.